¡Suscríbete! 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 La escucho bien, la escucho bien. A un cuarto de volumen la voy a escuchar, la voy a escuchar bien. Quizás cuando la luna se osciera en el tal Estrella le postre a luz de viento Quizás cuando la noche ya se vaya El troalla de luz sobre la playa Quizás cuando la luna se osciera en el tal Estrella le postre a luz de viento Quizás cuando la noche ya se vaya El troalla de luz sobre la playa No se quiera Que espíritu siquiera Las recordidas Las voces de otra escena No se quiera Este mundo al fin me llama Este mundo al que no En el que no le ama Ah 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 Prácilamente Prácilamente Vamos a verlo, mira La que ustedes, o sea mi complemento A aquellos de los cuales yo me tengo que apoyar Porque mis debilidades son demasiadas Van a decirme, yo decirme Y la música van a decir Ah no, yo digo Yo digo Y la música dice Para arriba, para arriba Prácilamente 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 Estoy de acuerdo con la duración de los kitás Estoy de acuerdo con la duración de la vida Estoy de acuerdo con el campo irregular y tiempo Me pongo cerca cuando quiero escuchar mejor Me pongo lejos cuando siento muy fuerte olor Me voy adentro cuando fuera a llenar nuestros tiros Ya, sí, dame, te descubre mi represión Ya, sí, dame, te descubre mi represión Ya, sí, dame, te descubre mi represión Y todo el abuelo que tenía fe Así, dame, te descubre mi represión Gracias, dame, te descubre mi represión Y todo el abuelo que tenía fe Ya, sí, dame, te descubre mi represión Gracias.